¡Adiós! Cansado de cosas malas, se me aburrió la vida Se nota que estoy buscando una alegría perdida Ayúdame a reencontrarme, por favor te lo pido Ahuyenta de mí la sombra, enséñame el camino Quiero morir dentro de mí y en otro ser resucitar El viento aquí viene a escudir Las cosas tristes que se van Acostumbrándome yendo Abuste todos los días Tu profundo deseo yo siento Tu boca cerca a la mía Tu boca cerca a la mía Profundo deseo yo siento Mira mis caras, mira mis ojos Se siente cuando te mira Atardeceres inalvidables Lo que viviré contigo Atardeceres inalvidables Lo que viviré contigo Cuando estoy enamorado Siempre tengo sin sabores Yo no ruego a las mujeres Yo les pongo condiciones Yo no ruego a las mujeres Yo les pongo condiciones Yo no ruego a las mujeres 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 Música En la orilla del río, en una mañana fresca, contarte el amor mío, muchas personas me dicen, que salga a divertirnos, que viajes para los pueblos, se cansan de decirme, quiero llevarte a conocer, un bello pueblo del Cesar, para San Diego vas a ir, y nunca nos vas a olvidar, y a Leandro Díaz le pediré, que me cante sus canciones, que me entendece en el alma, y alegran mil corazones, San Diego es un pueblo hermoso, rodeado de bendiciones. Música 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 Música